María Rodríguez, soprano, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿en qué consiste ese homenaje? Bueno, pues nuestro concierto ritual, nuestro recital ritual, se llama contrario a las agujas del reloj. Lo interpretamos artistas diferentes, maravillosos. Por un lado, un gran barítono Antonio Torres, que es de Málaga. El gran maestro Sergio Kuhlman, que ha hecho todos los arreglos a las canciones y que es un musicazo que acaba también de hacer arreglos a Placido Domingo. Liliana Mestizo, que es una colombiana que es súper, bueno, es completísima. Aparte de actriz cantante, pues es una gran bailarina de danza contemporánea, que es lo que interpreta aquí en este ritual. Por supuesto, las voces de la actriz fantástica Charo Gavella y de Antonino Nieto Rodríguez, que es el director creador de este ritual. Y el gran poeta, nacido en Berín, que es el que ha escrito todos estos poemas fantásticos, de contrario a las agujas del reloj. Y por supuesto, servidora, soprano y actriz, feliz de interpretar diversos temas tan emotivos como el Ave María de Mascañi, precioso, o el Nel la Fantasía de Nio Morricone. También el Lamento de la ópera Dido y Eneas de Parcel. Y Antonio interpretará Lo imposible, soñar lo imposible, soñar del musical del Hombre de la Mancha. Y Ana va a bailar también el intermezzo de caballería rusticana. Partes de Monteverdi. Y por supuesto, terminamos todos con grandes, grandes coros que vamos a cantar con el público. Como La Banera, de Zarzuela, de Don Gil de Alcalá, Canta y no llores corazón. Y también de Mercedes Sousa, Solo le pido a Dios. O la Aleluya de Leonard Cohen. ¿Qué significado tiene hacerlo en cementerios? Bueno, pues ¿por qué lo hacemos en los cementerios? Pues simplemente porque estamos muy cercanos a nuestros ya no vivos, como dice Antonino Nieto Rodríguez, ¿no? Que siguen estando en nuestro recuerdo constante y en nuestros corazones. Y por supuesto, pues por ejemplo, yo canto, interpreto también dos poemas de Antonino, No grites, madre, y contrario a las agujas del reloj, no grites, madre, no me persigas más, que estoy aquí y tampoco duermo. No duermo porque siempre estoy contigo, siempre estás conmigo, ¿no? Por ejemplo, a las madres fallecidas y a todo tipo de familiares de todo tipo de fallecimientos, no solamente por el COVID. Y es por eso que lo hacemos en los cementerios. Enhorabuena y gracias. Pues nada, que muchísimas gracias, Javier. Que os esperamos muy pronto de nuevo en el Rincón de la Rodríguez, en el Café Teatro, que está quedando precioso. Estamos haciendo una reforma impresionante. Abriremos muy pronto, ya os avisaremos. Esperemos que el 1 de diciembre, como muy tarde, ya estemos abiertos con nuestra zarzuela, nuestra ópera, nuestra danza y con todas las representaciones que hacemos allí. Muchas gracias.